Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrella fugaz enciende mi ser misteriosa mujer Con tu amor sensual cuando me das Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy a ser mi cual Llévame un mundo en donde pueda soñar Hoy debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Hoy debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das me ayudará Al amanecer tu imagen se va misteriosa mujer Dejaste en mí lujuria total hermosa y sensual Corazón, sin Dios, dame un lugar En este mundo tío, casi real Te voy a buscar una señal En aquel camino por el que va Hoy debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Hoy debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das me ayudará Tu presencia Ya mancó en mi vida el amor, no sé Y es difícil pensar en vivir ya sin vos Corazón, sin Dios, dame un lugar En este mundo tío, casi real En este mundo tío, casi real Hoy debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, voy a buscar una señal Volvemos a ver si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das Me ayudará Voy a buscar una señal, voy a buscar una señal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!